Y la palma de todos Al conocerte me dije En el jardín de los deseos Esta flor es la que quiero La que en noyes de sereno El rocío meta sus pétalos Para que al amanecer de nuevo En su suave transparencia Se refleje el cielo Llenaste de confianzas Mis excusas de intento Iluminaste el camino Cuando me creía ciego Despojas del no puedo Con palabras de aliento Sin ayer ni mañanas Para vivir el momento Hoy que soy barrilete Con tus suspiros Me elevo y en el frágil hilo del amor Que me sujeta a tus dedos Estar rompiendo mis llenos Vuelo más seguro y entero No vuelo para estar lejos No vuelo para llegar al cielo Vuelo por el despojo de la timidez Por el despojo del miedo Con las alas abiertas Con mi voz sin silencio Viviendo más el presente En esta realidad En esta realidad que quiero En esta realidad que quiero Lo que siempre opiné Los sueños son los cimientos Los sueños son los anhelos Del futuro que quiero Lo importante es la actitud Reinventando el intento La vergüenza La vergüenza era la roca Que me ataba al suelo El que tiran espinas Que a mi paso hacían lento El silencio era el disfraz De una canción sin dueño Hasta que la música dio a luz La desnudez de mi pensamiento Hoy que soy barrilete Con tus suspiros me elevo Y en el fragil hilo del amor Que me sujeta a tus dedos Estar rompiendo mis cielos Vuelo más seguro y entero No vuelo para estar lejos No vuelo para llegar al cielo Vuelo por el despojo de la timidez Por el despojo del miedo Con las alas abiertas Con mi voz sin silencio Viviendo más el presente En esta realidad que quiero Está rompiendo mis miedos Esta realidad que quiero Está rompiendo mis miedos Esta realidad que quiero Estar rompiendo mis miedos Estar rompiendo mis miedos Estar rompiendo mis miedos Estar rompiendo mis miedos Estar rompiendo mis miedos